Si me hubieras dicho Que te alejarías Te hubiera puesto escudo a mi corazón Si me hubieras hablado con la verdad No estaría sufriendo, no me dolería Ni un poco tu adiós Te entregaba todo y no me imaginaba Que ya tenías planes con un nuevo amor Te veí que reías pero era de mí Y yo tan ingenuo creyendo en ti Que sentías lo mismo por mí Me mentías Me decías que era tu dueño y te creía Me engañabas Yo era un tondo y ciego No veía que me mentías Solo jugabas con mis sueños y te creía Pero tengo la culpa Por entregarme el corazón Alguien que mentía Me mentías Me mentías Me decías que era tu dueño y te creía Me engañabas Yo era un tondo y ciego Yo era un tondo y ciego No veía que me mentía Solo jugabas con mis sueños y te creía Pero tengo la culpa Por entregarme el corazón Alguien que mentía Y con mucho sentimiento Con ustedes Leo Hernández Y con unos sentimientos Yo era un tondo y ciego Pero tengo que ser Número Ahora Y con mucha mano Tapio ios Y con fuerza Tapio Mira Solo Pasko Esp gosp So Clan